De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estamos viviendo como la viuda Entregando lo más lindo de nosotros Como decíamos que decía nuestro querido Santo Padre Octavo Dar hasta que duela Dar, dar, dar Nos duele el dar Pero la alegría que recibimos es Maravilloso Maravilloso Señor Recuerda que es el mejor pagador Cuando tú lo haces por él Cuando tú lo haces por amor Cuando tú lo haces en forma desprendida Pensando que el otro realmente es el Señor Que tú lo estás haciendo por ese amor Agradecido que tú lo puedas tener Y el Señor te lo va a devolver Con, con, con creces Tenlo siempre presente Siempre, siempre, siempre Porque es una promesa del Señor Que no las promesas del Señor son Ahora nosotros quisiéramos que esa promesa Lo que él dijo Se dice al tiro ya Ahora al tiro Como decimos en Chile No, en el tiempo Y eso es lo que tenemos que pedirle Su paciencia y su amor Para que en su tiempo Nosotros podamos gozar y disfrutar Y nos vamos a dar cuenta Que si se hubiera hecho eso En mi tiempo En los momentos que yo quería No habría sido igual Así que, bueno Y eso nos va dando a nosotros Ya esa sabiduría que nos da Esta palabra que me alimenta Que el Espíritu Santo me guía Como siempre que se lo pedimos Que el Espíritu Santo venga A iluminar esta palabra Escrito hace dos mil años Que es viva y eficaz en ese tiempo Que es viva y eficaz hoy día Y que en diez años Un cien años Un dos mil años más Va a también ser viva y eficaz Porque es palabra de Dios Palabra de vida Y hoy día En Lucas 21 En Como subtítulo Dice final de los tiempos Y anuncio de las persecuciones En todo tiempo Hoy día Hoy día En cuantas partes De este mundo Hermano, hermano, querido Los católicos Están siendo perseguidos Están siendo asesinados Hoy, sí No De los mártires antiguos Y nosotros Entre nosotros No somos perseguidos También También somos perseguidos Por nuestras creencias Por nuestros valores Y a veces Por los mismos Nuestros Que en algún momento Están ahí Que dicen que sí Que sí Pero cuando tienen Que salir A enfrentarse al mundo Entonces se acomodan Al mundo Entonces No hermano, hermano querido Hoy más que nunca Necesitamos Estar firmes En nuestra fe Defender nuestra fe Defender nuestros valores Defender nuestro principio No acomodarnos Al mundo Así que nosotros Acomodemos al mundo Demostremos al Señor Cosa que ellos Vayan poderse acomodando A esta palabra de Dios A este mensaje de vida A esta vida Siguiendo al Señor Y se van a ir dando cuenta Cómo les cambia la vida Cómo se acaban Todos los Esas odios Esas violencias Esos orgullos Esa soberbia ¿Ya? ¿Y qué nos dice La palabra? Las persecuciones Y todos veíamos ¿No es cierto? Yo les decía Esto será ocasión Para que den testimonio Hagan el propósito De no preocuparse Por su defensa Porque yo les daré Un lenguaje Y una sabiduría A los que no podrán Resistir Ni contradecir Ninguno De sus adversarios Palabras Yo les pondré Lo veíamos En otra parte En otra parte De nuestra querida palabra Decía Clarito Decía No tengas miedo Yo pondré Palabras en tu boca Aquí nos vuelve A repetir lo mismo Que no tengamos miedo Como yo decía Y les decía El otro día Les repito Sin pelear Sin discutir Sino que Alzando la voz Cuando hablen Del aborto Cuando hablen Así Del amor libre De estos antivalores De todas esas cosas Tú sencillamente Mira Ese no es el camino Yo creo Firmemente Que hay que respetar La vida Pero que no Que se yo Mira Es lo que Que no Bien Lleguemos Hasta ahí Eso es lo que tú Piensas Esto es lo que yo Pienso Entonces respétame Mi manera De pensar No me prejuzgues Ni me juzgues Ni me condenes Yo a ti Tampoco te juzgo Ni te condeno Sino que Respeto tu forma Que creo yo Errada Pero te la respeto Y sigamos conversando Hermano Hermano Querido De otras cosas Así que Pidámosle al Señor Al Espíritu Santo Su sabiduría Para que podamos Realmente Defender La vida Defender Los valores Que es Lo que el Señor Nos vino A entregar Con paz Con amor Pero con firmeza Pero también Con mucho humildad Lo que el Señor Buscando tu gloria Hoy vengo Señor No anhelo más No anhelo más Si tú no estás aquí Buscando tu gloria Hoy vengo Señor No anhelo más No anhelo más No anhelo más Si tú no estás aquí Porque yo al estar contigo Encuentro paz Al estar contigo Encuentro paz Al estar contigo Encuentro paz Porque yo al estar contigo Encuentro paz Al estar contigo Encuentro paz Al estar contigo Encuentro paz Tú eres mi paz Tú eres mi paz No anhelo más No anhelo más No anhelo más No anhelo más Si tú no estás aquí Buscando tu gloria Hoy vengo Señor No anhelo más No anhelo más Si tú no estás aquí Porque yo al estar contigo Encuentro paz Al estar contigo Encuentro paz Al estar contigo Encuentro paz Porque yo al estar contigo Encuentro paz Al estar contigo Encuentro paz Al estar contigo Encuentro paz Tú eres mi 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 paz ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!